Hoy ya los intendentes acompañan al gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia acompaña a los municipios en todo lo que son los temas de preocupación de la comunidad, de lo que la gente necesita. El tema de la salud ha sido un motivo de preocupación del intendente, de los concejales, y obviamente de nosotros también, y es un tema que permanentemente estamos buscando la manera de mejorarlos, de ser mejores, de ser más eficientes, de tener mejores respuestas, al igual que lo hacemos con las otras actividades del Estado. Estamos viviendo momentos difíciles desde el punto de vista de la salud, no solamente pública, sino también privada, fundamentalmente en lo que es el recurso humano. La Argentina no está teniendo año tras año la cantidad de médicos y de técnicos que el país necesita y se nota más en aquellos aspectos que son especialidades. Cuando nos piden médicos, cuando nos piden especialistas y profesionales, nosotros entendemos el reclamo y la solicitud desde un intendente a un vecino, una vecina o un ciudadano. No hay una mala predisposición y una negativa del ministerio ni del gobernador de incorporar profesionales de la salud pública, pero lo que se trata es de encontrar, de encontrar a profesionales que quieran venir de otros lugares del país a trabajar en la provincia de Rio Negro y dentro de la provincia de Rio Negro en las distintas ciudades. El diagnóstico de la problemática que está, lo tenemos, la problemática que la entendemos, no es un tema de recursos financieros ni económicos, sino que es fundamentalmente algo más profundo que vamos a intentar tener algo ya acomodado para el fin de año. La idea del Ministerio de Poderse y Arme es descentralizar todo lo que podamos, que antes se hacía en la guardia del hospital. Vamos a ir paso tras paso descentralizando. Primero fue en el hospitalito nuevo que se construyó para la pandemia, que tenemos la base para atender fundamentalmente los sectores de los kilómetros. Tenemos una base en la sede central del hospital para todo lo que es la zona excéntrica y hoy con esta base que empezamos a trabajar aquí en Dinahuapi estamos cubriendo en la zona norte. La idea es, con el correr de los meses, ir equipando no solo con ambulancias, que sería lo más fácil, sino con recursos humanos, con emergentólogos, con especialistas, como son toda la dotación que está aquí hoy en Dinah y también con los enfermeros que vayamos necesitando. ¿Qué le queremos significar con esto? Es una etapa más dentro del plan de reorganización del Ministerio y del SEAL. Así que en este caso, lo que estamos garantizando es la disponibilidad de 24 horas, los 7 días a la semana, en Dinahuapi, de la atención de la emergencia para cualquier situación que se pueda pasar.